Skiwi The Toilet y The Fug Bon se encuentran en problemas actualmente. El día de hoy les voy a estar contando que es lo que está pasando con The Fug Bon y la serie de Skiwi The Toilet ya que al parecer se han metido en problemas bastante graves que pueden llegar al cierre de la serie. Quedo aclarar que este video es informativo ya que muchísimos de ustedes me pidieron que aclarara unas situaciones con The Fug Bon y la serie al igual que el retraso del episodio número 66 de Skiwi The Toilet. Como sabemos estamos a tan solo pocos días de que se cumplan dos semanas de no tener un nuevo episodio de Skiwi The Toilet a lo cual muchísimos fans de la serie se han preguntado que está pasando con The Fug Bon y Skiwi The Toilet porque mis panas nunca habíamos tenido tanto tiempo sin tener algún spoiler o algún indicio de la serie. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco de todas sus preguntas que han tenido acerca de la serie y su creador porque si mis panas sé que muchísimos de ustedes están en espera de este nuevo episodio de Skiwi The Toilet. Los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis ya que como saben esto apoya demasiado al canal pues estamos cerca de llegar a los 800.000 suscriptores y sé que con ayuda de todos ustedes esto se va a lograr. Por cierto, recuerda que si quieres apoyar todavía más al canal puedes utilizar CodiWallse en la tienda del Fortnite si es que juegas ya que de verdad me haría muy feliz. Y dentro de poco voy a estar saludando a algunas personitas que hagan compras con mi código de creador en el Fortnite. Como comenté anteriormente, llevamos casi dos semanas sin saber nada del nuevo episodio de Skiwi The Toilet o incluso de su creador ya que ha estado inactivo tanto en su servidor de Discord como por medio de sus redes sociales refiriéndome a Instagram. Esto ha llevado a que sus seguidores se preocupen sobre el estado de salud de Dafukbon ya que como sabemos anteriormente uno de los retrasos de Skiwi The Toilet había sido porque Dafukbon había caído enfermo. De hecho, muchísimas personas creen que pues básicamente volvió a enfermar y esta vez está algo grave. Pero déjenme desmentir esto mis panas, básicamente Dafukbon no se encuentra enfermo actualmente esto debido a que pues no hemos tenido ningún comunicado por medio de Discord ya que si él verdaderamente estaría enfermo y más de gravedad supongo que alguno de sus moderadores lo estaría avisando. Lo cual mis panas, esto obviamente es una fake news y pues básicamente todos aquellos que han comentado que Dafukbon volvió a enfermar o que incluso murió porque si he llegado a ver muchísimos comentarios que dicen que Dafukbon murió o desapareció pues básicamente esto es fake. De hecho, hablando un poco de esto hay que estar comentando que recientemente los moderadores de Dafukbon respondiendo a sus seguidores aseguraron que Dafukbon se encuentra bien. Y más que nada muchos me dirán que a lo mejor es una información algo tonta pero mis panas recordemos que la mayoría de público que me ve es menor de edad y pues muchísimas personas luego empiezan a creer falsas noticias que tan solo desinforman a la gente. Vamos a hablar mis panas sobre el tema del copyright el cual es un tema que muchos de ustedes me comentaron y me pidieron del cual hablara. Como sabemos pues Dafukbon podría estar metido en algún tipo de problema legal por derechos de autor. Esto lo comento porque su serie se ha vuelto demasiado famosa y para los que no sepan, los modelos que él utiliza para sus personajes de la serie son creación de Valve. Básicamente lo que hace Dafukbon es crear un nuevo personaje a base de modelos ya existentes en lo que es Steam. Lo cual mis panas como comenté anteriormente esto puede meter en graves problemas a Dafukbon y también a la serie de Skippy the Toilet. Con esto no quiero decirles que Dafukbon se encuentra metido en un problema legal. Más que nada mis panas muchas veces cuando llegan a suceder este tipo de problemas legales con el tema del copyright se llegan a guardar muchísimo los comentarios. Esto lo digo porque recientemente hoy por la mañana volvió a suceder otro ataque y otro muteo a lo que es el servidor de Dafukbon. Y si mi gente pasó algo similar al que les comenté anteriormente. De hecho pude sacar la captura de justamente cuando fue cerrado este chat. Este chat fue cerrado por Crazy el cual es otro de los administradores de Dafukbon. Básicamente él está bastante molesto porque las personas no dejan de preguntar cuando sale el episodio 66 de Skippy the Toilet. La verdad gente muchos me preguntan a diario que por qué no pasa el servidor de Dafukbon y es por lo mismo. Porque hay gente que no tiene la suficiente madurez para respetar un servidor de Discord. Básicamente hay que estar comentando que Crazy y los moderadores de Dafukbon se encuentran molestos porque les preguntan a diario cuándo sale el nuevo episodio de Skippy the Toilet. A lo cual éste respondió de manera fácil y sencilla. Ellos no saben cuándo saldrá. No tienen ningún tipo de información y desconocen cuándo tendremos el nuevo episodio de Skippy the Toilet. Otra de las personas que salió a hablar al respecto es el propio Nightmare que es el actual owner del Discord de Dafukbon. El cual él mismo dice que no está a cargo de la sección de spoilers de Skippy the Toilet y que a lo largo del tiempo y de los días le están preguntando que cuándo sale este nuevo episodio. A tal grado de llegar a un hostigamiento. Incluso se dice que también a diferentes personas del servidor de Dafukbon que tienen los rangos de moderadores y de administradores también han sido atacados pues en numerosas ocasiones preguntándoles lo mismo. A lo cual básicamente él dice que está cansado de esto, de todo lo que está haciendo la comunidad y que pues está tomando represalias en el Discord de Dafukbon. Que básicamente a todos aquellos que no respetan estas reglas serán baneados. Como pudieron ver los moderadores de Dafukbon básicamente mis panas no saben nada al respecto del nuevo episodio número 66 de Skippy the Toilet. Esto es bastante importante comentarlo mi gente ya que como pudieron observar pues básicamente estos moderadores desconocen o no tienen el contacto directo con Dafukbon sobre la situación del episodio actual. A lo cual como comenté anteriormente cuando se trata de problemas legales muchas veces llega a suceder esto. Pues como pudieron observar ningún moderador sabe al respecto del spoiler o de la información del nuevo capítulo. Pero lo que sí les puedo decir es que si Dafukbon llega a estar en algún problema legal con Valve o por temas de copyright o demás el problema se puede hacer todavía mucho más grande. Porque pues hay dinero de por medio y tristemente el dinero mis panas es un factor bien importante que puede cambiar muchísimo las cosas. Esperemos que Dafukbon se encuentre bien y nosotros como comunidad solo queda apoyarlo. Pero bueno ahora les voy a comentar un poco cuando podríamos estar viendo información según a lo que ustedes me han estado comentando pues en mis últimos vídeos. Pero antes de ir con la información del vídeo quiero comentarles algo que les va a interesar. Sabrán que ya desde hace tiempo trabajo con Noob Cheer Booster la cual es un optimizador que te ayuda a ir a muchísimo mejor ping y te aumenta relativamente tus FPS. Es decir que puedes jugar a una mejor calidad tus videojuegos favoritos. Cabe comentar que Noob Cheer Booster cada día trata de mejorar pues lo que es su aplicación para que todos sus clientes como ustedes puedan tener la mejor experiencia de juego con Noob Cheer Booster. Y les tengo buenas noticias porque nos han dado un código del 30% de descuento para que adquieras tu membresía VIP. Esta membresía VIP te ayuda a desbloquear muchísimas más herramientas para que puedas ir a un mucho mejor ping. Aparte de que la membresía te va a durar todo el mes o todo el año conforme la adquieras esto te servirá muchísimo mi pana para que puedas tener una mejor experiencia de juego. Con el código ALSOYT vas a poder obtener un 30% de descuento. Ey pero si no puedes adquirirla no pasa nada que recuerda que Noob Cheer Booster te da 3 días gratis con el link de la descripción. Así que ya saben si adquieren una membresía recuerden usar código ALSOYT. Estuve leyendo sus comentarios y muchísimos creen que el episodio va a estar saliendo el viernes exactamente cuando se cumplan dos semanas de haber salido el último episodio de Skibby Toilet lo cual mis panas puede ser verdad. Puede ser que en estos días definitivamente tengamos un spoiler o por lo menos alguna información. Ya saben gente que como quiera cualquier cosa la estaré avisando por aquí por el canal y pues nada les mantendré avisados ya sea por mi Discord de la comunidad que lo tienen en la descripción por la comunidad de YouTube por aquí o les estaré publicando algún video. Así que mis panas pues esténse muy atentos al canal y recuerden que si no están suscritos suscríbanse. Y pues bueno mis panas hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que por cierto quería mencionarles algo bien importante y algo que muchísimos de ustedes me han pedido de lo que les hable. Es básicamente sobre el Skibby Toilet Multiverse. Quiero avisarles que pues ya tenemos subido en el canal secundario. El análisis del último episodio por si lo quieren ir a ver lo tendrán en la descripción o en mi canal secundario. Sin nada más que decir gracias a todos por el apoyo. Se me cuidan y cualquier cosa les estaré avisando por aquí por el canal. Les mando un saludito y recuerden seguirme por mis demás canales y utilizar código alza en la tienda del Fortnite. Chao. Chao.